Música Oh, eso me cae el teléfono Música Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor Si llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque me di mi corazón Como una queja errante en la campiña va flotando El eco vago de mi canto, recordando aquel adiós Pero a pesar del tiempo transcurrido, merceditas Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor Y así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Con el convocición Muy bien ¡A, que sea, que sea, que sea! ¡Gracias!